FM 89.1 Radio Universidad Más porteño, ahora ya llegaste allá y ya está Mi compañero me hizo lo mismo, que vengo acá y parco un gaucho No sé por qué, pero cambia un poco la tonada Muy bien Bueno Primero te voy a preguntar con qué sensaciones has vivido este año, ¿no? Que fue por momentos buenos, por momentos no tan buenos No hablo en lo personal, sino en lo grupal, ¿no? Para el equipo Sí, fue un año duro y desgastante porque siempre estuvimos ahí peleando En ningún momento estuvimos, por decirlo en la mitad de tabla Que voy a decir, bueno, no peleamos por nada, me relajo No, estuvimos siempre peleando los dos torneos Y bueno, eso llevaba un desgaste físico y mental Estaba un poco más elevado que si no peleas nada Así que fue un año desgastante, duro Y bueno, nos quedó el sabor amargo de no haber podido cumplir el objetivo de ascender Que es lo único que sirve en el club Después se logró clasificar la Copa Argentina Varias fechas antes Entraron varios fechas antes Pero bueno, no alcanza Te vas con la sensación de que En lo personal, me fui con la sensación de que di todo Y que más no pude hacer Y bueno, no alcanzó Esa es la sensación que me queda ¿Qué pensás que faltó para lograr el objetivo? Y no, no sé La verdad que no me he puesto a analizar Terminé el torneo con mucha tristeza Con mucha desilusión Porque cuando me quedé el año pasado O a principio del año Quería ascender con este club Más que nadie Y bueno, se armó un lindo equipo El primer torneo Estuvimos muy bien en ataque Y un poco flojo en defensa El segundo torneo Estuvimos más firme en defensa La primera parte Y en ataque nos faltó un poco Y bueno, y a lo último No terminamos bien el torneo Y después ya con la llegada de Cristian Pudo armar un equipo Tuvimos más o menos una idea De lo que él quería Y creo que el partido con Argentino Mero Se jugó bien Nos quedamos sin pierna en el segundo tiempo Y bueno, después perdimos por penales Así que el análisis es ese Que en los dos torneos Nos faltó algunas cosas Algunas cosas en un torneo Y algunas cosas en el otro Licha, ¿cómo estás? Gastón, te saluda Hola, Gastón, ¿cómo andás? Bien, muy bien Bien Estaba, bueno Además de escuchándote ahora Hoy leyendo lo que escribiste Como despedida en tus redes sociales Y no digo que me sorprenda Pero evidentemente estos dos años y medio No pasaron inadvertidos para vos No ha sido un paso más por este club Por el Deportivo La Ferrere Por las cosas que dijiste Que son muy sentidas Como por ejemplo Que donde vayas Vas a hablar del Deportivo La Ferrere Y de su gente Que te vas siendo un hincha más Un villero más Y que esperás volver En algún momento Evidentemente Ha sido un tiempo En el que vos Echaste raíces, ¿no? En este club Sí, sí Sin ninguna duda Fue el El tiempo máximo Que estuve en un club Dos años y medio Y desde que llegué El respeto que me tuvo la gente Para mí fue muy importante Y después el cariño Que se fue formando día a día El estar ahí En el club Ir conociendo Diferentes personas Que todos los que se acercaban A ir al club Eran todos hinchas Todos los que venían a aportar A ayudar En lo que sea Entonces vas conociendo a esa gente Los ves disfrutar Cuando le va bien al club Los ves llorar La alegría Los ves Cuando va mal Por ahí no putean Y nada Pero están con un bajón Que ni hablan Entonces Vas conociendo Al hincha Y Y te vas enamorando Cada vez más del club Y de la hinchada Y cada día que pasa No le querés fallar A la hinchada Eso es lo que Lo que a mí me generaba Cada día que pasaba Me hacía más hincha Y entendía más El sentir del hincha Entonces Cada vez que perdíamos O me hacía un gol Era un Cada vez sentía más dolor No sé cómo explicarlo Y Y sí La verdad que Me voy Y me voy siendo hincha Yo deseo que la Ferrel Vaya Re bien Ojalá que pueda ascender Y lo voy a estar siguiendo Espero volver Como dije ahí Todo lo que dije En 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 mis redes sociales Es todo verdad Espero volver Y Y más vale que voy a hablar del club Porque La gente me Me sorprendió Yo sabía que la Fer era grande Que llenaba la cancha siempre Pero Vivirlo Desde ahí adentro de la cancha Y Fin de semana Hasta fin de semana Y Todo lo que me demuestran Todo el cariño que me demuestran En las redes O en persona Para mí Es Es increíble Así que Me voy Y Me lo llevo a la fe En el corazón No sé cómo explicarlo Pero bueno Hoy por ahí Busco otra Otra alternativa Pero Si fuera por mi corazón Me quisiera que era la fe Para siempre Y esas alternativas Pasan Por lo que Pudimos también leer De alguna declaración tuya Por irte a jugar al exterior Con tu representante ¿Están evaluando Alguna posibilidad? Sí Sí Hay una posibilidad De ir a jugar al exterior No hay nada concreto Y que por ahí Hay esas cosas De ir al exterior Se pueden dar como no Así que Me encantaría Tengo Tengo muchas ganas De dar el salto Para jugar En alguna Primera edición Del exterior Y bueno Si no se da A buscar acá En Argentina Cuál es la mejor opción Pero Esa es mi idea principal Hablé con Cristian Si tiene situación Que yo no tenía Nada Donde ir Pero Quería seguir esperando Y bueno Él me dio hasta Hasta el martes Para tomar una decisión Y le dije Ya no tengo nada decidido No tengo ningún club Para ir Pero espero Espero que me salga algo Afuera Mi representante Mi representante Está laburando Ahí afuera Así que Estoy con esa ilusión Esperando que salga algo Del exterior Y si no sale Bueno Ver acá en Argentina Cuál es la La mejor opción Licha De los recuerdos Que te llevas Tal vez Aquella noche Del 4 de marzo Del año pasado En la cancha De Lanús Contra Estudiantes De La Plata Debe estar Bien arriba ¿No? En lo más alto Sí Sí Esa noche De la Copa Argentina El día Que hicimos El récord Dos momentos Que son De los momentos Más lindos Que viví en mi carrera Hasta el momento Ya no tengo Una carrera tan larga Pero Hasta el momento Son dos de los momentos Que tengo allá arriba En lo que va De mi carrera Y que voy a recordar Por siempre Entonces Estoy muy agradecido Al club De haberme permitido Vivir esos momentos Y haberme permitido Ocupar el arco Del Afe Que no Es un arco Grande Y si te va bien Es hermoso Así que Siempre voy a estar Agradecido al club Qué humildad también La de Licha Porque Cuando habló del récord Dijo Hicimos El récord ¿No? No habló de que Había superado Un récord histórico De la araña Juan Carlos Maciel De 611 minutos Sin recibir goles Sino que todo el equipo ¿No? Ayudó A lograr Bueno Superar ese récord Que fueron en total 695 los minutos ¿No? En ese partido Con Midland Fue que se jugó De noche En cancha del Afe Licha Sí, sí Tal cual ese día No me olvidé Como te decía Y sí Digo Hicimos No por humildad De nada Sino porque Realmente lo creo así Que fue gracias Tanto al equipo Que les tocó salir Como al cuerpo técnico Que nos plasmó Una idea Desde el primer día Y realmente Lo creo así Creo que fue gracias A todos No hay uno Así como Te hacen 10 goles No es solo Cuir para arquero Cuando lográs un récord Tampoco Entonces Gracias a todos Y le voy a estar Extraordinadamente agradecido A mis compañeros Porque Mi nombre quedó ahí grabado Gracias a todos ellos Bueno y en esa noche Histórica La de Copa Argentina Con una multitud De hinchas del Afe En la cancha de Lanús Tuviste la posibilidad De atajar un penal ¿No? Y después Bueno presionar ahí A un mundialista Como Mascherano Que la tiró por arriba Al travesaño ¿Querés que Revivamos Esas sensaciones? Si vos querés Si no no Pero si vos querés Tenemos la posibilidad Ahí con la gente De producción Que estuvo buscando De revivir un poco Lo que era La emoción de esa noche Si Por mi si Lo vería todos los días Todo el tiempo Así que Por mi si Bueno acá vamos a imaginar Un poco más Porque esto es radio Así que Nos trasladamos A esa noche Del 4 de marzo Del año pasado Cancha de Lanús Después del 1 a 1 En los 90 minutos Llegaban los penales Y acá estaba Lo más decisivo De esa definición Va Retegui Ahora Para Estudiantes Anduvo muy bien En el partido A veces lo que anda Muy bien en el partido Pero jugó un rato ¿No? Entró en el segundo tiempo Mateo Retegui En Estudiantes Para el tercer penal Por ahora 2 a 2 Pero ya falló Franco Benítez Y lo atajó a Andújar Le va a pegar Mateo Retegui Va Retegui Tiró ¡Atajó Mitre! ¡Atajó Lichamitre! ¡Mitre! Volcándose Contra el palo izquierdo Lo chuceó Tempón El comentarista dijo Este anduvo muy bien En el partido Lo terminó errando Retegui Más que errando Retegui Lo terminó atajando De gran forma Mitre Contra el palo izquierdo Se tiró Siguen iguales Están 2 a 2 Excelente atajada De Mitre ¿No? Porque se tiró Volando Sobre el lado izquierdo Y terminó sacando Un remate Que venía alto Sexto penal Para estudiantes Si no lo hace Mascherano Pasa Lafe ¿Cómo lo hace Mascherano? Le va a pegar Mascherano Llega Mascherano Tiró ¡Arriba! ¡Arriba! Pasó Lafe Pasó Lafe Estudiantes de La Plata El Deportiguo La Ferrera Escribe una de las páginas Más gloriosas Más extraordinarias De su historia Eliminó Estudiantes de La Plata En la cancha De Lanús En la definición Por penales Erró El sexto Mascherano Loteó por arriba Del travesaño Y Lafe Consigue La hazaña De eliminar A un campeón Del mundo A un equipo Cuatro veces Campeón de América Lafe Escribe Una de las páginas Más gloriosas De su historia Eliminó Estudiantes de La Plata En una definición Apasionante En un final Inolvidable En los penales Lafe Y su grandeza En las tribunas Se traslada De lleno A la cancha Y también Se hace grande En el campo De juego Una victoria Extraordinaria De Lafe Para todos los tiempos Lafe Eliminó Estudiantes En los penales Le ganó Cinco a cuatro En la definición De los doce pasos Bueno Y ahí estaba Licha entonces Esa noche Que quedó Mirá Cuántas cosas Pasaron Mascherano se retiró Y es técnico De las elecciones juveniles RT y juega En taller de Córdoba Pasaron un montón De cosas Pero bueno Quedó eso en la historia Y en la memoria De cada hincha De Lafe Que estuvo ahí Que estuvo ahí En esa cabecera Que no se le olvida más ¿No? Sí Sí Acá Me emociona Volverlo a escuchar El segundo El penal Que le atajó a RT Fue también Importante Porque veníamos De errar Y bueno Después El penal Que erró Mascherano La verdad Se desató Una emoción Increíble Para mí fue hermoso Fue ese día Fue hermoso Seguramente la suerte Que estaban mis viejos En la tribuna Mi viejo también Llorando Las horas No sé con los hincha Ver toda la gente Que me agradecía No sé Entonces Sí Ese día No me lo olvidaron Más de mi vida Hoy por ahí No No se toma Dimensión Pero Eliminamos A un campeón del mundo Como bien decía El relator Y Bueno Ojalá que En la próxima Copa Argentina Vuelva a pasar lo mismo Y en la otra también Pero La realidad Que no son cosas Que pasan Todos los días Así que De mi parte Yo lo súper disfruté Y Y me voy a acordar De esa vida Seguramente toda mi vida Licha ¿Hiciste amigos también En el club En estos dos años y medio? Sí Sí Me hice amigos Me hice Compañeros Que tengo excelente relación Así que Eso también es lo lindo El fútbol Después Otra gente El utilero Por ejemplo O gente que iba a ir A dar una mano Como te digo Algunos periodistas Algunos fotógrafos Excelente relación Con todos Pero con todos Así que Eso es lo lindo También De que uno se va Pero deja Lindas relaciones Que pueda hablar En cualquier momento Y Y si el día Que me toque volver Saber que Que esa gente Va a seguir ahí Y Y son buena gente Y que me llegó bien Eso Eso es lo lindo ¿Qué te gustaría más? ¿Tener la oportunidad De ir a un club de primera O jugar en el exterior? No Me gustaría Jugar acá En primera división La verdad que Es un sueño que tengo Siento que necesito La La oportunidad De estar en un plantel Y después Yo solo Quiero hacer todo lo posible Para ganarme un lugar Me siento capacitado No lo sé Si lo estoy Pero me siento Capacitado Para Para estar en un arco De B nacional O incluso primera Con el trabajo Correcto Creo que Que es posible Y La verdad Me muero de gana De estar en un plantel De primera división Pero bueno No me han salido Propuestas O las que me han salido En su momento No prosperaron Y bueno Pero si me has elegido Entre las dos Pero Estás en primera división Acá Muy bien Bueno Ojalá se te deslizando Tenés las condiciones Y sos un buen tipo Así que Yo creo que Vas a Vas a hacer Más carrera De la que hiciste Hasta ahora Te mandamos Un gran abrazo Felices fiestas Y gracias No se dice esto Pero el sábado Estás cumpliendo año ¿No? Sí Sí Muy bien El sábado 18 Cumplo 26 Muy bien 26 26 Para un artero Está empezando Totalmente Así que bueno Yo les quiero agradecer A ustedes También por el trato De estos años Por el respeto De siempre Por entenderme Cada vez que Que no pude salir al aire Y bueno Y los felicito Por el programa que tienen Que están muy buenos Y espero que Les siga yendo muy bien Gran abrazo Lisandro Muchas gracias Gracias Nos vemos Ahí está Lisandro Mitre Sí Que deja una marca Como decíamos Ayer cuando nos enterábamos De su salida del club Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre